...que está en la ciudad, tres barquitas especiales también, movilitas, son ellas, y las plantas para abrirles. ¿Cuánto era eso? 18. 18 tengo por acá, 18, 20, 50, 70, 50, 18, 50, 70, los 19, 19, 20, 50, 70, los 20, 20, 20, 20, 50, 70, los 21, 20, 70, tengo por allá. 20, 70, opción está, 20, 70, 21, 20, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 50, 70, los 22, 70, el tanque a mi derecha, 1, 2, 21, 70, y fue. Más de libre a los animalitos también, 20 para quién, vamos, arriba. 18 pesos arranqué por acá, 18 pesos a mi derecha estoy, 18 pesos a la 1, a la 2, 20, 50, 70, los 19, 20, 50, 70, 50, tengo 19, 50, 1, 2, 19, 50, y fue. Vamos, arriba, muy buena, 18, tengo la apertura, 18, 20, la hora queda, 20, 50, 60, los 19, 19, 20, 50, 70, los 20, 20, 20, 20, 20, 50, 60, 21, 20, 21, 21, tengo por allá, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 10, 15, 20, 25, los 30, 35, los 40, 45, los 50, los 55, los 55, tengo por allá, 1, 2, 21, 55, quedamos en el barcón. Especiales, muchachos, para ver los 20 pesos. La cabeza de una parte. 20 pesos, cualquiera que es por acá. 20 pesos tengo por acá. 20, 20, 50, 70, 21. 20, 50, 70, 21. 20, 50, 50, tengo por acá. 21, 50, va. Bien, 20 para aquí. Vamos arriba, que los vale muy bien, una gordura especial. 18, requés por acá. 18, 18, 18. 20, 50, 70, 19. 20, 50, 70, 20. 20, 20, 20, 50, 70, 21. 21, 20, 50. 21, 50, ahora dos. 70, los 80, los 90, los 22, 22, 10. 22, 9. Tengo por acá y arranqueo el paqueto. 20, 20, 50, 70, 21, 21. 20, 50, 70, 22, 20, 20, 50, 70, 22. 20, 20, 50, 70, 21, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 23 pesos. Tengo por acá 23 pesos, ahora una, dos. 20, 19, eso, vamos, arriba. El especial es la gordura. ¿Vamos a la gordura? La circo, especialísima. ¿Ventira para qué? Vamos, arriba. 21, lo de vale. 20, tengo por acá. 20, 20, 20, 50, 70, los 21, 21, 21, 20, 50, 70, los 22, 22, 20, 50, 70, los 23, 70. Tengo 22, 70, 1, 2. 22, 70, queda fue el 90. Muy bien. 19, le tomo, va. 19, tome por aquí. 19. 20, 50, 70, los 20. 20, 50, 70, los 21. 21, 20. 20, 50, 70. 20, iba a saltar donde toca. 20, 50, 70. 50, estoy con Bernal, eh. 50, 50, queda fue el 90. 21, 52, 50, 50, 65, 150, la matcha. 50, 61, 60, 60, 61, 61, 65, 25, 60, 61, 51, 79, 79, 79, 81, 21, 31, A whisky 70, 72, 61, 75, 79, Your country, 80, 66, 77, 78, 79, 81, 78, 79, 86, 66.